A mi espalda ve a todos los rostros de la red disfrutando porque cumplen 20 años. ¿Y a quién eligieron para hacer esta nota? ¡Al rostro más potente del canal! ¡No se lo pierda acá! ¡En Intrusos! ¡Intrusos! La red, la red, la red, la red, la red. La red, la red, la red, la red. La, 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 la red. Dos grandes de la televisión que se unen acá. Así es. No, no, no. Te equivocaste, somos tres. Tres. Mira, aquí lo más potente de la red. Bueno muchachos, con un esfuerzo de producción increíble, tenemos aquí al director general de la mañana. Todo lo que esté en la mañana, acá el hombre. Oiga, venía a hablar con usted del asunto del aumento. Tengo una idea de programa que pueda hacer. Se llama Humanamente Conversando. Sería bueno, claro, me suena un poco. Yo sé que usted está recién partiendo en esto de la televisión. ¿Usted viene a hacer la práctica de Intrusos? Sí, estoy tratando de quitarte el puesto. ¡Bajaron el rating! ¡Oh, qué coberta! Estaba tanto de leno. Eduardo, quiero limar todas las perezas contigo. Decirte que eres el mejor, lejos, el mejor animador de la televisión chilena. Y es un orgullo estar a tu lado. No es necesario que mientas. Aunque bueno ya. ¡Qué sorpresa tenemos acá! Estamos con Alejandra Valle, una de las mejores periodistas de Chile. Si no la mejor. ¿Ah, sí? ¿Eso es lo que tú piensas? Estoy exagerando. Ah, ya me parecía. ¿Y usted a los 22 años se siente bien trabajando en la red? ¿Como de que trabajo hace 22 años? No, ¿qué tiene 22 años? Ay, no puede ser tan lindo. Tengo harto más que 22. En este momento están saliendo unas letritas abajo que se llama GC. El hombre lo hace. Yo soy. ¡Qué manera de ver tanta gente conocida acá! ¿Sí? Sí, me encuentro con él todo amigo. Y he cumplido mis sueños. Estoy con una de las grandes de la televisión. La mujer más linda de la pantalla, chica. Claudia Conserva, ¿cómo estás? Comiéndome una exquisita... Recuerdo cuando bailamos en Viña. Es verdad. ¿Podríamos repetir un pasito? No, pero es tan lento. ¿Hasta el pollo? Oh, está lejos. ¿Cómo se llama? Cabrón Tépora con salsa maragullá. ¿Lo tiene completo? No. Bueno, muchachos. Después de tu homenaje a mí, lo dejamos hasta acá. Adelante, Tudios.